Bienvenidos a otro video informativo en el blog informativo eldragonario.com. Con su amigo y servidor DracoelDracool en el canal de DracoelDracool y veremos la siguiente nota. Hola compas, de nueva cuenta otro caso de censura, otra posible ya agresión hacia un periodista. En este caso es en el hermoso estado de Baja California y el periodista en cuestión es Antonio Eras, colaborador de la revista Proceso, del semanario Proceso. Esto lo pueden encontrar con el título, PGJ de Baja California fabrica expediente penal para inculpar al colaborador de Proceso. Esto se extrae de Proceso y se redifunde en el dragonario a pesar de los errores. La Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California fabricó un expediente penal para inculpar al periodista local Antonio Eras, colaborador de Proceso, de un delito que jamás cometió. Curiosamente, la información se da en un entorno de amenazas e intimidación a reporteros y medios de comunicación independientes por parte del gobierno de Francisco Kiko Vega. El burdo montaje jurídico operado por la PGJ estatal, del estado, busca incriminar a Eras en un presunto fraude en la venta de vehículos importados a través de la empresa JM Importaciones, con el domicilio en el conjunto urbano orizaba de esta ciudad, de la que Eras nunca antes había oído hablar. Más aún, en el nuevo sistema de justicia penal, se encuentran radicadas seis denuncias contra el reportero, todas ellas por presuntos compradores de vehículos presumiblemente defraudados, uno de los cuales es un funcionario del sistema educativo estatal. En todos los casos, las denuncias siguen en un mismo patrón. Los quejosos mencionan que compraron un vehículo en dicha empresa y que nunca recibieron la unidad. También aseguran que se apersonaron con Francisco Javier El Cachetes. La persona que les vendió los autos y que les dijo que si querían demandar, lo hicieran, pero a nombre de Antonio Eras, el dueño, ya que él solo era el vendedor. Según Eras, todo es un montaje burdo del gobierno estatal para meterlo a prisión. En lo que va de su gestión, dice Kiko, se ha dedicado a callar voces críticas y a emprender campañas negras contra periodistas que incluyen veto y condicionamiento de la publicidad a medios de comunicación para orientar su línea editorial. El colaborador de Proceso recuerda que en agosto pasado, Jorge Alberto Cornejo, coordinador de imagen y publicidad del estadio estatal y subdirector de comunicación en el sexenio del sonorense Guillermo Padrés, actualmente preso en la Ciudad de México, condicionó la publicidad interinstitucional de tres años a Grupo Imagen a que Eras no dirigiera un programa noticioso local que estaba en proyecto. El fin es chingar. En entrevista, Eras negó cualquier vínculo con la empresa importadora de autos y asegura que se dedica de tiempo completo a ejercer su oficio de periodista. Antonio Eras fue uno de los firmantes de la carta difundida recientemente en la que un grupo de periodistas exigieron al gobierno estatal respeto a la libertad de expresión y cese de las campañas negras y de hostigamiento contra comunicadores baja californianos. Y decían que el gobierno de Kiko Vega iba a ser bueno. Aquí una prueba de lo contrario. Un gobierno no se puede decir que es buen gobierno o que hizo bien su trabajo si calla y copta todas las voces en el estado. Si lo hace es porque tiene cosas que ocultar. Cosas que no le conviene que salgan a la luz. De mi parte eso es todo en este video les recuerdo sus aportaciones a través de Paypal al correo de daracomil563 arroba gmail.com y nos vemos próximamente. Muy buenas tardes. Y nos vemos en el próximo video.